Buenas noches, acaba de terminar el partido entre Boca y Estudiantes, ganó Boca, ganó Boca y bueno, vamos a comentar lo que pasó en este partido. Victoria merecía, la verdad que ganó Boca y ganó bien, ganó bien, sin haber jugado un partido maravilloso pero la realidad es que el partido de Estudiantes fue muy flojito, muy flojo. Entiendo que está la Copa Libertadores como objetivo pero aún así me sorprende el nivel del equipo de Zelensky. Pero bueno, imagino que el ruso tendrá varias cosas para comentarle a los jugadores mañana, si no lo hace esta noche. Pero eso es pilombo de Estudiantes, Boca hizo lo que tenía que hacer, lo que había que hacer y lo consiguió. Cumplió el objetivo, había que ganar, si Boca perdía hoy o directamente si Boca no ganaba, un empate ya era para despedirse. Despedirse del torneo, despedirse de una participación digna, decente, como corresponde para un club de este tamaño. Bueno, River además ya arrancó su racha ganadora por ahora y bueno, no hay que confiarse. Yo en este tipo de torneos no me gusta que Boca quede por abajo de River, básicamente. Está bien que estamos clasificados y demás pero eso no es excusa para andar paseando en cada cancha. No da, no da porque ya contra argentinos y contra San Lorenzo, Boca dio bastante vergüenza como para seguir tirando prestigio por ahí. La buena noticia es que Boca ganó con talleres en la Omonera y hoy volvió a ganar en la Omonera. Es bueno que de a poquito, de a poquito se vaya recuperando cierto prestigio jugando de local, por lo menos. De visitante, bueno, no espero mucho, aunque tampoco deberías tener Quilombo con Patronato. Pero bueno, no se sorprendan si este equipo es incapaz de ganarle a Patronato. Pero eso será Quilombo en la próxima fecha. Hoy por hoy podemos decir que Boca ganó, que recupera puntos. Y bueno, hablando del partido, yo no veo en este Boca un Boca en el cual me puede ilusionar. No veo un equipo que yo diga cómo juega. Sí volvieron ciertas presencialidades de jugadores, ciertas jugadas individuales que por ahí ilusionan un poco. Villa, por ejemplo, jugó un partido bueno, un buen partido. El gol sin duda le da más presencia, pero fuera de eso yo espero un poquito más. Espero un poquito más. A la hora de pasarle la pelota y que él la devuelve, lo veo muy confiado, muy confiado. Y bueno, creo que podría pasarle la pelota a los compañeros con un poquito más de actitud. Con un poquito más de onda, por lo menos. Está bien que te guste correr y lo que vos quieras, pero amigo, no siempre se puede habiltarte y no siempre te vamos a encontrar en esa posición. Así que a veces hay que recibir y pasarla. Y cuando la pasas, la pasas con actitud, con onda, con ganas, por lo menos. Eso es lo que yo espero. De Vázquez, repito lo que dije contra argentinos y lo que vengo diciendo. Si Vázquez se quiere quedar en Boca y Boca quiere que el jugador se quede, está bien que se quede. Pero mostrar un poquito más de voluntad. Por momentos a Vázquez lo veo muy quieto en el área, lo veo que no se mueve, que está ahí esperando a que la pelota le llegue, a que le pasen la pelota. Y mirá a Vázquez, de Benedetto, de Guanchope, de Palermo por supuesto, me lo puedo esperar. Pero de vos, que sos bastante, bastante joven, y mirá, movete un poco también. Corré, corre un poco. Fuera de eso, hoy jugó bien para mí. No tengo una represalia enorme para con él, pero bueno, sí, es verdad que no me gustan los jugadores cómodos. En cuanto a Oscar Romero, la verdad que no le encuentran la vuelta. Oscar Romero hoy no jugó ni tan mal ni tan bien. Jugó un partido normal, 6 puntos, 6 puntos. Que es el promedio de lo que viene jugando hasta ahora. Es un jugador desaprovechadísimo. Que debería jugar como enganche, como libre, y no lo hace. Igual que Molinas, que hoy apenas sumó unos minutos de basura. Pero bueno, a menos volvió. Sabrá Dios qué pasó que salió. Ahora, Oscar Romero está desaprovechado. Si realmente Ibarra quiere jugar con enganche, cosa que hoy no se notó para nada. Bueno, que lo demuestre. Que lo demuestre, que le meta onda. No sé, que echarle con Riquelme, que es tan fanático de los equipos con enganche. Y que planeen el próximo partido. Pero Oscar Romero está en Boca y la verdad que no está devolviendo futbolísticamente lo que Boca le paga. Todo el esfuerzo que Boca hizo para que él venga. Así que más vale que vayamos armando un plan para él. Por favor. Después, Paul Fernández para mí jugó, volvió a jugar un buen partido. La verdad que a mí no me venía gustando mucho cómo estaba jugando. Hoy Paul Fernández jugó más de enganche que el mismo Oscar Romero. Cosa que me parece bien y cosa que no es culpa de ellos. Para mí es o Paul Fernández o Oscar Romero. Los dos juntos es muy complicado porque van a hacerse sombra entre ellos. Así que bueno, qué quieren que les diga. Para mí Paul Fernández es un jugador que puede aportar más de lo que hace. Y hoy, la realidad es que hoy mostró un buen nivel. Un nivel más adecuado a lo que él es. Más allá del gol, al cual yo le doy más mérito a Vázquez. Que la realidad es que esa jugada es lo más destacable de ambos. Ahora, Paul Fernández hoy se movió bastante más, pidió más la pelota, la buscó. Y hizo más desorden que Oscar Romero. Oscar Romero jugó muy pegado a la banda, casi como si fuera un extremo. Que no haya visto eso Riquelme, por favor. Porque si yo Riquelme se infarta, si ve a Oscar Romero jugando como extremo. Y encima extremo derecho. Pero bueno, por momentos me daba la sensación que Oscar Romero estaba jugando como extremo. Y la realidad es que no sé si es lo que buscaba Ibarra o se vio así, nada más. Cosa que tampoco me sorprendería. Después, el partido de Ramírez es un partido muy pobre, muy regular. Y no, ni más ni menos. Yo realmente en Ramírez no entiendo por qué juega él siempre y por qué no juega Medina en su lugar. Bueno, hoy debutó por ejemplo Martín Payero. Así que, no sé, si querés ser muy kamikaze, poné a Payero, a Paul Fernández y a Oscar Romero juntos. A lo mínimo. Pero prefiero eso antes que vea a Ramírez en el campo. Que sinceramente no me aporta ni en defensa, ni me aporta en ataque. Así que, repito, no estaría entendiendo cuál es el rol de Ramírez en el equipo. Después Varela jugó un buen partido. La gente lo reconoció, lo aplaudió. Fue a trabar, todo lo que a la gente le gusta. Y bueno, estuvo bien, digamos. Estuvo bien y aportó bastante. Me gusta que juegue él y no campuzano o rolón de regalo. Así que prefiero más a Varela jugando ahí. Y por supuesto que no se duerma. Evidentemente es lo que yo pido. Vamos a la defensa. Marcos Rojo. Si Marcos Rojo jugase todos los partidos como hoy, yo lo podría aplaudir y reconocerlo como un gran refuerzo y un buen jugador en boca. Es un buen jugador en general, sí, lo es, obviamente. Ahora, hoy se tomó el partido en serio. Creo principalmente que porque jugaba contra estudiantes. Ahora yo, contra argentinos, no me gustó. Con San Lorenzo menos. Con Talleres tampoco. No me vienen gustando los partidos de Marcos Rojo. Hoy jugó bien. No da la sensación que se quiso hacer echar. Como sí ha pasado en otros partidos. No fue a trabar innecesariamente. Y al pedo. Como le gusta a él y como le gusta al cabezón Ruggeri que haga, evidentemente. Y bueno, estuvo bien. Además marcó un golazo. Que para mí ese gol rompe el partido. Hasta el 2 a 0 el partido venía muy trabado. Muy igualado. Y a partir del 2 a 0 estudiantes se cayó en picada. Más allá del 3 a 1 del descuento que hizo. Y que buscó en el final. No encontró realmente la presencia que buscaban. Pero el 2 a 0 para mí liquidó el partido. Sin duda. Y lo hizo Marcos Rojo. Definió muy bien. Un gran gol. Bien de delantero la realidad. Y estuvo muy bien. Zambrano por ejemplo estuvo a 6 puntos. Zambrano tendría que haber sido expulsado. Por ejemplo. Y no lo fue. Otra vez. Advíncula. No me viene pareciendo que tenga que jugar siempre él. Pero bueno. Que se yo. Verá lo que hace el técnico. Verá él por qué juega siempre Advíncula. Y siempre él. Fabra. Torpemente se hizo amonestar a los 3 minutos. Sin comentarios. Después él se puede ir rezongando. Enojado. Porque lo cambian. Porque va al banco. Por lo demás. Flaco. Si en la cancha vos haces pilotueses como hoy. Y mirá. No te puedo defender mucho. Después Rossi. La única mancha es el gol de Estudiantes. Porque fue de cabeza. Fueron 3 cabezazos en el área. Creo que quizás es la única mancha para encontrarle. Después hubo algún centro donde quizás salió un poquito apresurado. O no salía. Pero bueno. Rossi es en defensa lo más destacado. Si cuento al arquero con los centrales y los laterales. Rossi siempre es lo mejor. Y bueno. La realidad es que no voy a matarlo por un partido. Hoy estuvo bien también y listo. Se lo reconoce. Y se acabó. Después en lías generales. El equipo es lo mismo de siempre. No sabe tener la pelota. Y tampoco sabe jugar sin la pelota. Hoy el partido se rompe con el 2 a 0. Y a partir de ahí. Boca encuentra en el tercer gol. Una buena jugada de asociación y contragolpe. Y encuentra el espacio. Y aprovecha Villa para marcar el 3 a 0. Ahora. Eso no es que Boca dominó el partido por siempre. Creo que lo que pasó fue que Boca marcó el gol rápido con Paul Fernández y con Vázquez. Y bueno. A partir de ahí estudiantes no supo acomodarse. Y nada más. Creo que es más un partido malo de estudiantes que un buen partido de Boca. Sinceramente. Ojalá que me equivoque. Ojalá que el próximo partido Boca la descosa. Y golee. Y nos podamos prender al campeonato. Ahora. La realidad es que yo. No tengo ni una mínima esperanza. En la Copa Argentina puede ser que sí. Porque la Copa Argentina es un torneo donde repito. Mostrando buenas cualidades defensivas. Cosa que este equipo. Bueno. Es una incógnita. Puede conseguir. Y con que sepas definir. También puedes avanzar. Y creo que Boca reúne las características como para poder avanzar cómodamente. Por ahora. En la Copa Argentina. En el campeonato va a depender de la regularidad. Y bueno. Nada. Ya tiramos 10 fechas. Y la realidad es que no. No tengo muchas esperanzas ahí. Si tengo esperanzas en que Boca quede entre los 6 primeros. Creo que es lo mínimo. Lo mínimo. Que se le puede exigir a un equipo como Boca. Lo mínimo. Por no decir que Boca debería salir campeón. O a lo sumo quedar entre los 3 primeros. Por lo menos. Pero bueno. Vamos a ser buenos. Tranquilos. Compasivos. Y vamos a decir que entre los 6 primeros está bien. Considérenlo el regalo por haber ganado hoy 3 a 1. Nada más. Nos vemos en la próxima. Mañana vamos a hablar de Izquierd 2. Y capaz que de Vázquez. Que se yo. Nos veremos mañana. Y también. ¡Suscríbete!